La policía de Aurora abrió hace unos minutos la Interestatal 70 a la altura de Tower Road, donde se registró un brutal accidente que dejó como saldo a una persona muerta. Este siniestro ocurrió en el carril hacia el este, lo que provocó demoras para conductores quienes bajaban hacia el Aeropuerto Internacional de Denver.